¡Es Timbiré que goza de verdad! Octavo Festival Afrodecutoriano Encuentro de Sabines Ancestrales 2016 ¿Qué tal mi gente? Les saluda Sir Martin III, el patrón. Quiero invitarles para este próximo 9 de febrero. Voy a estar allá en el malecón de Timbiré, dando un concierto realmente espectacular. Espero que no se lo pierdan porque estaré cantando las canciones que tanto nos gustan como es Soy el dueño de tu piel, quédate si fuera yo, quiero que me quieras y te necesito aquí, entre otros. No se lo pierdan. Sir Martin III, en vivo, en Timbiré, el 9 de febrero. Encuentro de Sabines Ancestrales. ¡Allá nos vemos! Uy, ven, yo te necesito aquí. Quiero darte más de mí. Organiza Asociación Cultural Timbiré en Acción, con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Nos vemos en Timbiré 2016. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.